No son muy optimistas los habitantes del primer cuadro de Puerto Vallarta respecto al desarrollo que se ha impulsado en la zona por las últimas administraciones municipales. La proliferación de edificios altos ha alterado su tranquilidad. Hoy tienen una fuerte disputa con el ayuntamiento debido a la falta de espacios de estacionamiento, la saturación de redes de agua y drenaje, la destrucción de arbolado y lo que consideran más grave, la venta de espacios públicos. Esto podrá traer negocios fuertes de corto plazo, pero arruinará la imagen del destino turístico y ahuyenta ya al turista extranjero atraído por la atmósfera provinciana de antaño. La vecina Mari Carmen Rubalcaba lo explica. Están destruyendo lo que es Vallarta viejo, que eso para mí deben de respetar. Todos los gobiernos, sea el partido que sea, se tiene que respetar la tradición. ¿Por qué? Porque es lo más bonito, lo original, ¿sí? Inclusive ya muchos extranjeros ya no están vendiendo sus casas. Porque dicen, no, pues esto es como una ciudad, como ir a Hawái, eso mejor nos vamos allá porque sale más barato, la verdad. Entonces ahorita están destruyendo lo que es Vallarta con esto, la verdad. Yo sé que es un desarrollo, según las autoridades dicen que es un desarrollo para darle más promoción a Puerto Vallarta. Pero en realidad están quitando lo típico, que era lo más bonito y lo más original y aparte de mucho más oxígeno, mucha más vegetación, que también lo están quitando. Porque aquí era un área verde, una área verde hermosa, con animales, como ardillitas, aparte de eso, todo. Además, eso era una calle. Ignacio de Vallarta y aquí continuaba la calle Francisca Rodríguez, que fuera lo que vendieron, las calles, que no debe de ser porque es de uso particular de toda la gente. Los procesos de cambio de uso de suelo, la venta de pérdidos públicos, incluso de calles, tienen en la privatización del cruce de Ignacio y Luis Vallarta y Francisca Rodríguez, uno de los casos más emblemáticos. Por donde antes pasaban los vecinos, algunos ahora se construyen torres de departamentos. Muchos siguen luchando, aunque les dan largas en el ayuntamiento. Otros prefirieron vender al ver impedida su privacidad. La vecina Teresa ilustra sus tormentos cotidianos con la construcción. Hay mucho ruido. Desde temprano ya están ahí. Eso nos molesta a todos, el ruido. Sí. Y pues ese edificio nos tapa el aire. ¿Verdad? Ahorita todavía no llueve, pero ahora que llueva hace más calor. Nos va a molestar más porque están tapando todo ahí. Sí. Eso no estaba aquí. ¿A ustedes los vecinos les preguntaron su opinión? No. Hicimos juntos los vecinos. Nadie nos hizo caso. Mari Carmen insiste que las promesas de los últimos presidentes municipales, Ramón Guerrero y Arturo Dávalos, fueron de frenar el problema, pero no cumplieron. Y hemos visto que hay cinco o seis más de los que dijeron anteriormente, ¿sí? Aparte, pues están destruyendo todas las calles. El agua yo pienso que va a ser insuficiente de aquí a unos años. Ahorita supuestamente no, pero imagínate el drenaje que va a haber de todas esas construcciones, ¿sí? Y pues en realidad están destruyendo Vallarta. Inmerso en estas contradicciones, Puerto Vallarta alcanza su primer siglo como municipio. Las bases ambientales y de paisaje que lo sustentaron como destino turístico, diferente, retroceden mientras está al alza la inseguridad y desciende la calidad de vida local. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, Agustín del Castillo, Señal Informativa. ¡Gracias!